Hola, mi nombre es Roberto. Les voy a compartir los resultados del Sistema de Administración Médica e Información Hospitalaria, mejor conocido como SAMI, que hoy beneficia a más de 4 millones de usuarios del Sistema de Salud de la Ciudad de México. SAMI integra un expediente clínico electrónico único e interoperable en los 30 hospitales de la red de servicios de salud, siendo uno de los beneficios más tangibles para los usuarios porque ahora tienen toda su historia clínica de manera digital y esta puede ser consultada desde cualquier hospital, facilitando la inmediatez en la atención. Hola. Hola. Disculpa, ¿eres paciente recurrente? Sí. Ah, entonces ya tienes tu expediente electrónico. Sí. ¿Qué beneficio notas? Pues mira, se agiliza la atención y me da mucha tranquilidad. Porque tienen todos mis datos seguros y además se nota que conocen bien y a fondo todas mis enfermedades, así como sus tratamientos. Otro beneficio es que permite gestionar de forma integral e inmediata recursos, agendar citas, pruebas de laboratorio, auxiliares de diagnóstico y prescripciones, lo que beneficia a la seguridad del paciente. Veo que ya tienes tus medicinas. Sí, porque ahora mi médico envía el sistema a la receta a la farmacia y me las entregan en menos tiempo. Eso es muy bueno. El tiempo, la calidad, historial y seguridad son puntos clave en la atención médica. Se imaginan el llegar a urgencias de algún hospital de la red y que con tan solo darte un nombre se despliegue el expediente con toda tu información médica. Esto es portabilidad. Esto es SAMI. Y no solo esto. En cuestión de consulta externa gestiona agendas y lleva a cabo la planificación de estudios con un proceso más simple, lo que facilita atender a más pacientes, además de proporcionar información en materia de salud, que hace más fácil la prevención, atención y vigilancia epidemiológica. SAMI está presente en todas las áreas clave de la atención médica. Consulta externa, hospitalización, urgencias, farmacia, laboratorios. Pero lo más importante es que permite la portabilidad de la información clínica del paciente, unificándola para ser consultada en línea desde los hospitales de la red. En un expediente único. Funcionalidad que hace al sistema de salud de la Ciudad de México pionero a nivel internacional. SAMI. Cambiando la historia de la atención médica. La licencia que hace al sistema de salud de la atención médica. La licencia que hace al suelta deuyor de la atención médica. El00TA de la atención médica. El zone de کine en línea desde aquí estábóxido. Gracias.